hola gente como están ante todo muchísimas gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos espero que se encuentren bien y quiero decirles que también me sigan en instagram lo dejo acá arriba como siempre porque tengo muchísimas novedades para contarles también en esa otra red social el día de hoy vamos a tocar un tema fundamental que es la salud pública obviamente a través de mi experiencia le voy a contar las cosas que me van pasando en estos dos meses que voy viendo acá en el anterior vídeo dije algo similar estoy hace poco tiempo pero como generador de contenido te puedo ya decir que en esos dos meses recorrí muchísimo tanto para averiguar cosas nuevas como para ustedes como para también yo de sanarme de todo lo que está pasando el trastiendo de las cosas si es así si no es así si es así si es así muchísimas cosas que pasan por acá espero que haberte sacado una sonrisa porque no todo tiene que ser tomado con tanta seriedad pero sí tomar lápiz y papel y anotar te todas las experiencias que te voy a contar acá seguime si tu decisión es quedarte en españa te voy a contar cuál es la ventaja de estar en un pueblo no primordialmente eso sino dónde está principalmente esa ventaja obviamente con una ciudad voló también lo puedes estar tanto sea en madrid tanto sea barcelona o donde sea pues tramitar lo que te voy a hacer con respecto a empadronarse ese es el punto fundamental el punto de partida de este arbolito porque porque eso decanta en todo y especialmente el tema hoy fundamental que es el tema de salud pero porque hay una ventaja en los pueblos porque no tienes que tener cita previa porque vas directamente te acercas al ayuntamiento de ese pueblo y te puedo asegurar que más del 90% vas a conseguirlo enseguida en cambio en las grandes ciudades primero tenés que sacar una cita telefónica tratar de que se te dé esa cita telefónica después tenés que ir y realmente vos tenés muchísimas cosas para resolver con anterioridad el tema de alquiler el tema de trabajo el tema fundamentalmente de cosas personales que estén pasando y esa ventaja no solamente se basa en el tema de que puedes conseguirlo muchísimo más rápido sino en acortar los tiempos así que los pueblos te permiten tener esa ventaja de acortar los tiempos obtener a la piedra fundamental como le digo yo con respecto al empadronamiento te pasas al tema número 2 tenés que acercarte a lo que se llaman los consultorios sí como estoy diciendo los consultorios de pueblos muchas veces están en cada pueblo correspondiente o si no en el pueblo que consigue porque porque lo centralizan ahí así que es lo mismo te vas y te acercas a ese lugar que lo que tenés que pedir fundamentalmente punto número 1 el formulario un formulario que vas a tener que llenar vos y cada integrante de tu familia para que leen el alta eso es primordial para obtener el alta también tienes que acompañarlo con fotocopia de tu pasaporte y lo que obtuviste el empadronamiento para que cumplan un proceso de 10 a 15 días y así lograr obtener valga la redundancia lo que estoy diciendo el alta eso no implica que la salud pública acá en españa es de muy buena calidad y vos ante una urgencia puedas ir con anterioridad no tenés que estar esperando esta famosa alta pero de esa manera solamente en urgencias puedes ir después al obtener esta alta también puedes empezar a hacer todas las consultas que necesites tanto vos como tu familia les voy a contar mi caso personal aunque no crean hoy yo estoy grabando y tengo lo que es anginas como se dice en mi país en argentina y en otro lugar se dice farijitis la verdad que yo estoy tomando medicación eso me hace muy bien yo tengo lo que es el alta sanitaria todo esto se tramita a través de la junta andalucía vos obtenés esta alta puedes llamar para que te den turno los turnos los médicos te pueden dar de dos maneras turnos telefónicos donde realmente si tu situación no es muy grave el médico te puede recetar de manera en toda españa hay un sistema difícil digital único que quiere decir esto que por más que vos viajes y te cambies de residencia te vas al norte de españa te vas a asturias y después tu vida cambia y te vas al sur de españa un ejemplo a málaga o almería acá se sabe toda tu historia clínica desde antaño que te has entendido así que eso es muy bueno por ende qué significa si el médico de cabecera que te está atendiendo evalúa que es para darte algo recetado online él lo escribe lo tipea te acercas hacia la farmacia que te corresponde y ahí obtenes tus medicamentos la bolsa de papel así te vienen los medicamentos que compras en la farmacia en esta oportunidad yo compré lo que es amoxicilina porque tengo un poco de farijitis ahora a poquito de tomar esto para sentirme un poco mejor igual que es el nivel de ibuprofeno bien esto cuando vos estás registrado a nivel salud te salen solamente 12 euros con 30 céntimos si estuvieras fuera del sistema por si una manera son otros precios más elevados pero bueno después que está registrado en el sistema todo es muchísimo más accesible si él evalúa que realmente es algo para verte de manera presencial te tenés que acercar hasta el consultorio que te corresponde y ahí él va a evaluar tu situación ambas cosas la vas trasladar después a la farmacia y este es un tema fundamental tenés descuentos súper interesantes sólo que puedes conseguir por fuera es ibuprofeno para acetamol pero que realmente tampoco te sirve tenés que pedírselo tu médico porque la diferencia económica es abismal yo te recomiendo y te sugiero todo lo hables con tu médico porque con él vas a obtener no solamente descuentos sino ese mimo y esa atención que realmente necesitas una pequeña navarteja del pueblo miren cómo son pequeñita pero me la muestra ahí va ahí se va algo fundamental que no me quería olvidar esto también es para que anotes puede bajar una aplicación obviamente en este caso vuelvo a remarcarte yo te estoy hablando de la junta andalucía todo lo que compete esta zona seguro que también las distintas partes de españa tienen otras aplicaciones esta aplicación te sirve para que desde ahí vos pueda bajar yo te voy a compartir luego acá realmente si te vas a venir por estas zonas lo vas a ver para que vos puedas sacar los turnos en mi caso yo lo tramite y en el momento me saqué el turno para el día o entender lo que significa en el mismo día que yo me sentía mal a las dos horas dos horas me atendieron no hay ningún problema así que imagínate que no es no una ventaja un ventajón vivir en un pueblo yo no sé si realmente pasa no es una ciudad si está pasando de ser tan rápido así te invito a que escribas acá abajo escribí acá abajo así bueno yo si estoy en una ciudad me atienden rapidísimo y si es lo opuesto también decilo así realmente todos nos informamos y nos nutrimos de estos vídeos te pido por favor que lo compartas te pido por favor que te suscribas porque si yo crezco también puedo seguir siendo por muchos lugares y realmente visitándolos y dándote la mejor información que os puedas dale like compartilo suscribite y como siempre acá estoy en este canal para que veas otros vídeos y que me apoyes apóyame a crecer porque así te puedo dar lo mejor de mí te mando un beso grande y nos vemos en un próximo vídeo chau chau